¿Sabe usted con quien se relacionan sus hijos? Para una pareja de hondureños, la fatalidad llegó a sus vidas al tratar de rescatar a su hija de 15 años de las garras de la pandilla 18. Esta dramática y trágica historia sucedió en el sector de Chamelecón el 27 de septiembre de 2014. Su hija mantenía un amorío con un pandillero. Los padres se enteraron de la situación sentimental de su hija y la enviaron a otro departamento para terminar con aquella relación. En represalia, tres pandilleros en la madrugada ingresaron a la vivienda con fusiles AK-47, armas 9mm y escopeta y asesinaron a la pareja de esposos, además de la joven quinceañera Daniela Rodríguez. El rescate de su hija les costó la vida. Los tres pandilleros en un enfrentamiento con la policía fueron capturados y un juzgado los declaró culpables, casi dos años después del hecho. Dennis Ortés, Luis Sánchez y Moisés Ramos enfrentarían 90 años de prisión cada uno por el asesinato de los esposos Francisco Rodríguez, de su esposa Luis Hernández y de la joven Daniela.